La Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia presenta algunos de sus logros en innovación, transferencia de conocimiento y emprendimiento ITEM. 6.300 millones de pesos en actividades concertadas con todas las sedes. Un nuevo Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación, CATI. Cuatro normatividades aprobadas. 12 nuevas iniciativas de apoyos económicos a actividades de ITEM. Dos actividades de mentorías en ITEM. 24 nuevas patentes aprobadas. Cuatro nuevos equipos de apoyo y otris creados. Siete spin-off. Diez semilleros de innovación, transferencia y emprendimiento. Diecisiete nuevas actividades académicas y cursos, entre los que podemos destacar eventos de divulgación en todas las sedes. Seguimos consolidando una verdadera cultura de innovación, transferencia de conocimiento y emprendimiento.